Música 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 Bueno, me he hecho eso y bajamos Primero, ¿cuál es tu nombre? El Power, El Power No, no, no Bueno, entonces les voy a dar la bienvenida Y... Y ustedes si quiera al final con los drafteados a la fase final Dice una vez la fecha ¡Gusto verlos! ¿Cómo me dijo? Que de una vez Que hoy se les va a dar de una vez ¿Quién se queda y quién no? ¿Y para cuándo estaría el otro draft? Para sacar solo un cartón Ajá, ajá Comenzamos ¿Qué nos faltan? Vamos muchachas Un aplauso para los clasificados ¡Venga! Un aplauso Primero que nada, de parte del equipo Muchachá de Crack Football Club Les agradecemos por haber venido Por haber aceptado la convocatoria Ustedes fueron los mejores clasificados de los tryouts del día 1 y del día 2 Entonces, aquí ya comienza Lo bueno muchach Aquí comenzamos las eliminatorias de Crack Football donde son los knockouts Aquí es eliminación directa Hoy sabremos quienes clasifican al draft de Crack Football Club ¿Oyeron? Hoy sabrán quienes clasifican Hoy sabrán quienes quedan eliminados No lo vamos a anunciar en redes No les vamos a mandar mensaje porque aquí todos sabemos a lo que vamos y ya tenemos que avanzar con el proceso ¿Oyeron? Al final, Crack Football Club les quiere brindar oportunidades a las personas que no las han tenido o que las han perdido y esta es su segunda oportunidad ¿Cómo? Crack Football Club les va a brindar entrenamientos, partidos entrenamientos con el director técnico del profesor Misael Arriola uniforme, indumentaria todo y muchas sorpresas más que lo van a saber en el camino para los 14 futbolistas elegidos que van a estar en el equipo ¿Oyeron? Entonces, solamente vamos a pasar listado rápido necesito que cuando yo mencione el nombre digan yo, por favor y que me enseñe el número porque si no tienen el número están eliminados directamente ¿Oyeron? Todos tienen que tener el número y si no están acá y si no tienen el número y se infiltraron se infiltraron se van para afuera muchach por aquí se van presos están en serio para que le den con todo ¿Oyeron? ¡Ey! ¡2-3-1! ¡2-3-1! ¡2-3-1! ¡A su señal! ¡Dale! ¡Jugá profil! ¡Jugá profil! ¡Jugá profil! Esta derritiendo mucho alas ya no nos sauramos 20 minutos por ejemplo el primer partido hablaba más un defensa que los propios arqueros Tato Cayate ¿ALAS? no ¿Dónde vas a jalar? no jalar? ¿Dónde vas a jalar? Lócelo que sea un gol Los 2-6, el 9... El 6, no, no lo vas a jalar. El de zapatos nada más. Yo pensé que me estaban hablando del otro, el 7. Es el 6, nada. Es el 2-6. 3 años, 3 años. Todo ese año los juegos. Mi mujer vende tamales porque mi mujer vende tamales... ...porque mi mujer vende tamales. ¡Gracias! Que vende tamales porque mi mujer vende tamales. Si no, vas a vende tamales. O te vende tamales, porque mi mujer vende tamales. Fue muy bien. Si no, no llegamos al fin de mes. Hay de pollo, hay de res, hay de marrano, hijo de cochilito. Sácame este de acá, no lo vas a sacar en los videos porque quiere cobrar el doble. No, yo voy a ser inversionista, yo voy a meterle plata al equipo. Ahí está, va, ahí está. Es inversionista, le va a meter plata al equipo. Ah, ahí está, pero va a querer el bandido acá. Pero no, va a querer el bandido acá. Ah, va a querer el bandido acá. Hay de querer el bandido ahí. Vengan todos, vengan todos, vengan todos, porfa. Aquí, juntense, gracias. Señores, de verdad, muchas gracias por atender la convocatoria. De verdad que es complicado el tema de estar parado a este lado. Uno quisiera agarrar a todo el mundo, pero lamentablemente no podemos. Tenemos que tener un límite de jugadores. Los jugadores sigan esforzándose. No agachen la cabeza, los que no fueron llamados. Han habido jugadores mundiales que los han echado de tres, cuatro equipos. Y han sido figuras en los mundiales, en su liga. Entonces, no dejen de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que les gusta. Ahorita puede que se les cierre una puerta, pero se abren por otro lado más puertas, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar acá. Y no es que sean malos, ¿verdad, muchachos? Pero, de verdad, sí necesitamos armar un bonito grupo y tenemos el límite de jugadores, ¿verdad? Estamos, muchachos, un aplauso para todos ustedes. ¡Pero bravo, para todos, muchachas! Como se les había mencionado en el inicio, muchas son las eliminatorias directas. Por lo tanto, ahora mismo vamos a saber quiénes clasifican al draft de Cracks Football Club. Elegimos a 28 futbolistas que creemos que pueden formar parte del draft y a verlos mucho mejor. Gracias a todos por haber venido desde el día uno, desde el día dos, por aparecer. Creo que hicimos historia al ser el equipo amateur con más convocatoria dentro de aquí en Guatemala. Y los quiero mucho a todos, muchachos. Y quiero que cuando mencionan a los futbolistas clasificados al draft, les den un fuerte aplauso, muchachos. A los 28 clasificados los vamos a anunciar. Un fuerte aplauso y vienen con nosotros de aquí el staff. ¿Oyeron? Gabriel Morales González, un fuerte aplauso, por favor. Axel Rodríguez, Javier Flores, Jonathan Elías, Fernando Molinedo, Pedro León, Eddie Ávila, Winston Mancilla, Anthony Saquil, Jonathan Lara, Josué Marroquín, Esaú Rodríguez, Luis Prado, Jimmy Godínez, San Franco, Rodrigo Valenzuela, Alfredo Monroy, Isaac Melgar, José Javier Cifuentes, Brian Lázaro, Pablo Campos, Fernando Bermúdez, Isaías López, Daniel Varías, José Andrés Villatoro, Josué Lemus, José López y Antonio Solís. Para las personas, muchachos, los que no fueron mencionados, reitero el agradecimiento de parte de Crack Football Club. No se rindan, muchachos, porque al final el equipo quiere tener más procesos. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar dentro de seis meses, un año. Como les digo, los tryouts van a suceder cada cierto tiempo. Estén pendientes y siempre van a tener la oportunidad. Crack Football Club se trata de oportunidades y de cumplir sueños. Nada, muchas gracias a todos y los elegidos de Kea, por favor, para la posición. Os deployment de Kea, por favor de la llegada Otua distrazariete cadenas y de encararadas de los trabajos en el sector de create Graceangen. Y para hablar con el sector de Dios